Vamos a cantarle al amor Lo que conozca a mil mujeres en el mundo Jamás ninguna va a igualarte a ti, mi reina Y aunque a veces sientes uno en los profundos Yo te respendo y te comprendo Mi princesa, voy tan tranquilo Y orgullosa por tenerte Y has traído buena suerte Hasta cambiaste mi vivir Quien no creyera Nadie me ve ya contigo Y en mi contra tus amigos No lo era hablar de más de mí Y mientras callaba, más amor te daba Luchaba y luchaba Y aquí estás conmigo, ya ves lo que pasa Gando mi esperanza y que tú me amas Nunca por más que quisiera Yo nunca te olvido Qué lindo es el amor, amor de los dos Hermoso que mi mundo venía Qué lindo es el amor, amor de los dos Y soy la mi mujer y mi amiga No voy tan tranquilo Y orgulloso por tenerte Entonces, me has traído buena suerte Hasta cambiaste mi vida Y soy el amor, amor de los dos Y soy el amor, amor de los dos Loraine, Toscano y Lorena, la crepa ¡Ey! 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 Voy tan tranquilo y orgulloso por tenerte. Hay mujeres de buenas y mujeres salas, así que si tienen una mujer de buenas, aprovechenla, no la dejen, ok? Por eso siempre he dicho, como decía el filósofo Diomedes Díaz, ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres! ¡Ay, amor! Voy tan tranquilo y orgulloso por tenerte. Me has traído un buen sueño, hasta cambiaste mi vivir, quien no creyera. Nadie me bella contigo, y en mi contra tus amigos, solo era hablar de mal de mi. Y mientras callabas, más amor te daba, luchaba y luchaba, y aquí estás conmigo. Ya ves lo que pasa, ganó mi esperanza, y es que tú me amas. Nunca por más que quisieras, yo nunca te olvido. Que lindo es el amor, amor de los dos, que hermoso que mi Dios lo bendiga. Que lindo es el amor, amor de los dos, y hoy a mi mujer es mi amiga. Voy tan tranquilo y orgulloso por tenerte, y has traído buena suerte. Hasta cambiaste mi vivir. ¡Muchas gracias Soledad! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!